Se supone que me debo de bañar, que mis converse ya no aguantan más. Dicen que no brillar en la sociedad, que el amor jamás te llegará. Y llegas tú, tal como yo, a mi medida, ya no hay nadie más. En mi cabeza te metiste y te mudaste al corazón, los locos ahora somos locos. Nunca pensé encontrar, alguien que ría de mis chistes y que me quiera como soy. Contigo puedo ser quien soy. Solo tú me entiendes cuando no sé hablar, de mis ojos sabes escuchar. Más perfecto no lo pude imaginar, conocernos fue causalidad. Y llegas tú, tan como yo, tan divertida, ya no hay nadie más. En mi cabeza te metiste y te mudaste al corazón, los locos ahora somos locos. Nunca pensé encontrar, alguien que ría de mis chistes y que me quiera como soy. Contigo puedo ser quien soy. Contigo puedo ser quien soy. Impaciente que siente, pero no creen para siempre. Contigo puedo ser quien soy. Distraído, despistado, rebelde, apasionado, que te quiere. Contigo puedo ser quien soy. Que no imaginas tu vida sin poder besarte, niña linda. Contigo puedo ser quien soy. Contigo puedo ser mejor de lo que soy. Ya no hay nadie más. En mi cabeza te metiste y te mudaste al corazón, los locos ahora somos dos. Nunca pensé encontrar, alguien que ría de mis chistes y que me quiera como soy. Contigo puedo ser quien soy. Ya no hay nadie más. En mi cabeza te metiste y te robaste el corazón, los locos ahora somos dos. Nunca pensé encontrar, alguien que ría de mis chistes y que me quiera como soy. Contigo puedo ser quien soy. ¡Gracias!